amigos de locos por claudio este es un volkswagen 1991 les voy a mostrar un poquito su sistema de sonido aquí le fabricaron una caja acústica para medios y tweeters de la marca de ese 18 en la caja acústica metieron un subwoofer es un kicker de 500 watts rms solamente cuenta con la batería principal que está allá al frente en la zona del motor para los medios metieron un amplificador planet audio de cuatro canales y este magnum de 3000 watts es el que alimenta el subwoofer aquí vemos sus números con tono pegó 143.17 y el musical pegó 140 puntos 43 decibeles ahí está amigos no sé si lo pueden apreciar en el vídeo pero tiene un buen desempeño este sistema de sonido